Quiero un amante sincero, cibernético, humano, sin pantallas de carne y hueso Un amor real, amor real, quiero un amor real Quiero un amante sin click, dispuesto a un corazón que late y me empechó No puedo si se puede borrar, quiero un amor real, amor real Amor digital, amor digital, sin Bluetooth, sin Wi-Fi, sin emojis, ni memes, orgánico No viral, no viral, no viral, amor sin hashtag, sin Bluetooth, sin Wi-Fi, sin emojis, ni memes, orgánico No viral, no viral, no viral Y si algún día la re falla, te abrazarías en la realidad Me pregunto si cara a cara nuestras horas no te satirán igual Dime, ¿tú crees? No creo Ni dos, quizás Amor digital, sin Bluetooth, sin Wi-Fi, sin emojis, ni memes, orgánico No viral, no viral, no viral Amor sin hashtag, sin Bluetooth, sin Wi-Fi, sin emojis, ni memes, orgánico No viral, no viral, no viral Quiero un amante sincero, cibernético, humano Sin pantallas de carne y hueso Un amor real Amor real Quiero un amor real Quiero un amante sin cake Y dispuesto Un corazón que late y me empechó No puedo si se puede borrar Quiero un amor real Amor real Amor digital Amor digital Sin Bluetooth, sin Wi-Fi, sin emojis, ni memes, orgánico No viral, no viral, no viral Amor sin hashtag Sin Bluetooth, sin Wi-Fi, sin emojis, ni memes, orgánico No viral, no viral, no viral Amor digital Sin Bluetooth, sin Wi-Fi, sin emojis ni nene, es orgánico, no viral, no viral, no viral, amor sin hashtag Sin Bluetooth, sin Wi-Fi, sin emojis ni nene, es orgánico, no viral, no viral, no viral, amor digital Sin Bluetooth, sin Wi-Fi, sin emojis ni nene, es orgánico, no viral, no viral, no viral, amor sin hashtag Sin YouTube, sin Wi-Fi, sin emojis, ni en el sol, algo no viral, no viral Tú y yo, en un fin sin final, somos un circo de locos, sigo dando los likes Tú y yo, en un fin sin final, somos un circo de locos, sigo dando los likes Quiero un amante sincero, cibernético, humano Sin pantallas de carne y hueso, un amor real